Hola, hola, hoy venimos con una receta gastronómica. Vamos a realizar una deliciosa farofa brasilera. Esta farofa es una harina, aquí dice harina de mandioca temperada. ¿Cómo la vamos a realizar? ¿Qué vamos a necesitar? Necesitamos la harina, vamos a necesitar el bacon, acá se llama bacon, en Colombia chicharrón. Y vamos a necesitar banana, banana o banana, solo estos tres ingredientes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a freír el bacon, lo vamos a poner a freír. Bien, esta farofa es de la región y acá de Brasil, con esta farofa acompañan las famosas pelloadas. Las famosas pelloadas brasileras también acompañan los churrascos, el pollo asado o las diferentes comidas. No tiene ningún problema. Nosotros acompañamos las comidas con el aguacate, con el banano. Entonces, mire que hay diferentes formas de preparar, diferentes culturas. En Chile, utilizan mucho el pan para acompañar las comidas. Entonces, mire que es muy bueno, quise llamar este proyecto Uniendo Fronteras, porque la idea es que aprendamos de todas las culturas de Sudamérica, de las que, lógicamente, conozco, de las que tengo la experiencia, para poderles compartir a ustedes. Entonces, mire, vamos a poner a freír el bacon o el chicharrón. Acá lo vamos a poner a freír, bien. Niñas, recuerden que me pueden seguir en YouTube, Gastronomía y Artesanatos Diana. Darle me gusta, compartir. Es muy importante que compartan, niñas, porque hay mucha gente que quiere aprender, no solamente manualidades, también gastronomía. Entonces, venimos con todos estos tipsitos, con todas estas receticas, que son muy buenas, porque nos sirven para acompañar nuestras comidas, algo diferente. Mira, acá tenemos el bacon o el chicharrón. Ya lo tenemos, ya se está bien, se está bien, se está friendo bien. Entonces, acá lo tenemos, solamente es la harina. La harina, harina de mandioca, temperada, banana y chicharrón. Solo con estos tres ingredientes, nos va a quedar una deliciosa faroja, para acompañar nuestros churrascos, o nuestros asados, nuestras frijoladas, o un delicioso pollo asado. Mira, acá ya tengo bien, ya se está friendo bien, el chicharrón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a adicionar la banana. Le vamos a adicionar la banana, para que se vayan integrando bien estos dos ingredientes. Entonces, mire que es una receta muy práctica, muy fácil de hacer, muy diferente a todo, que nosotros, pues, si no estamos en Brasil, vamos a innovar, y a salirle a nuestros invitados, con un delicioso plato, brasilero, una deliciosa acompañante para las comidas, diferente al nuestro. Entonces, me parece, me pareció muy buena, muy deliciosa, no solamente se puede hacer con banana y con bacon, sino que también la podemos hacer con zanahoria, con cebolla, bueno, hay diferentes formas de hacer la faroja, o también la dejamos la faroja solita, o sea, la harina solita, la harina temperada. Para ustedes que están en Colombia, es harina de yuca temperada. Yo ahorita les voy a mostrar la textura, es más o menos la textura de la harina pan, pero es harina de yuca, harina de mandioca temperada. Mira, acá se están integrando ya estos dos ingredientes, ya están bien, ya se están bien, bien freídos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adicionar la harina, la harina de mandioca, que acá, a mí me parece mucho como si fuera una harina pan, lo que pasa es que no es harina pan, es harina de yuca temperada. Acá en Brasil, tenemos la ventaja que venden, o se consiguen muchos temperos ya listos. Miren la harina, es una harina pan, una harina pan de textura más bien gruesa, no es tan delgada. Entonces, ¿qué hacemos? Acá tenemos ya listo, tenemos nuestro bacon, y tenemos nuestra banana, yo la voy a pasar a un recipiente más grande, para que nos dé la facilidad, que ustedes puedan ver, pues, bien, cómo se va a realizar esta harina. Acá tenemos ya listo nuestro chicharrón, con nuestro banana, con nuestro banano, bien picadito. Ahora vamos a adicionar, nuestra farofa, vamos a adicionar la harina, ya no le voy a echar mucho, porque pues, vamos a adicionar la harina, y vamos a dejar que todo esto se integre. Queda una delicia, queda una delicia, súper gustoso, entonces vamos a servir una deliciosa carne asada, y vamos a poner en un recipiente pequeño, una deliciosa farofa, con un pollo asado, o con una felloada, con una frivolada, vamos a tener nuestra deliciosa farofa ya lista. Mire qué práctica, qué sencilla, qué novedoso, nos va a quedar nuestra farofa. Espero me sigan en redes sociales, niñas, que compartan, que se suscriban, que no solamente vamos a tener gastronomía, sino también manualidades, unos tips muy prácticos, y esa es la idea, que nosotros aprendamos de culturas diferentes, y que ellos aprendan de nosotros. Entonces, espero les sirvan todos estos tutoriales, mire, acá ya la tengo lista, ustedes en la casa miran más o menos el tiempo de que, de que el chicharrón esté, esté al punto, que el banano, pues, el banano no es necesario, pues, que se cocine mucho, que se frite mucho, no, y ya la vamos a servir, mire, vamos a servir nuestra deliciosa, farofa, para pasar, en un asado, en un buen asado, en un buen churrasco, con una frijolada, mire, o con un pollo asado. Espero les haya gustado, mi receta, y nos vemos en un próximo, video. Chao, chao.